Venezuela en un ranking de 15 países en la región, el ranking para los países que luchan contra la corrupción, tuvo el último lugar. Bolivia estaba antes, pero también está en Guatemala, México, Paraguay, que ocupan tercero, cuarto y quinto puesto en la lista. Uruguay es el que mejor está, porque en Uruguay se trabaja de otra manera. Lo que me molesta es que cuando hacen este informe del Concilio de las Américas, creo que es, dice que pese a tener este resultado, Venezuela mostró una leve mejoría gracias al rol de las comunicaciones y redes sociales. No, no es así. ¿Cómo pueden decir eso? Cuando la organización Freedom House cataloga a Venezuela y a Cuba como países donde no existe libertad de Internet, entonces que se pongan de acuerdo. Están incapaces de ni siquiera organizar bien la mentira, una cosa realmente vergonzosa. O sea, son malos, pero no tanto. Mira, todo lo que sucede con Venezuela tiene, por eso siempre hay que colocar el mejor ejemplo, la misma claridad que tiene nuestro proceso electoral y la certificación de la realidad basado en la realidad que tienen esos números electorales. Es decir, todo lo que tiene Venezuela es opaco, nada de lo que se muestra en números es real. Sí. A propósito del avión, María Elvira Salazar, que era periodista, ahora integra la Cámara de Representantes, dice que no solo es preocupante para el hemisferio y para Estados Unidos, también para los grupos judíos. Entonces, advirtió que la dictadura de Maduro le abrió las puertas a Irán para que entre el terrorismo a la región. Creo que ya estaba Hezbollah porque hay un artículo muy interesante que habla del ascenso de Hezbollah en Venezuela y esta mujer se pregunta qué tiene que estar haciendo un avión iraní en nuestro territorio. Eso es lo que todos nos preguntamos. Parece que todo el mundo quiere olvidar esas etapas de Chávez, ¿no? Yo quiero recordarle a todo el mundo, vamos a hablar del caso Irak. Chávez, con el bloqueo que tenía Irak, bloqueo era específico, estaba Saddam Hussein. Chávez atraviesa la frontera, entra a Irak, desde Irán, para encontrarse con Saddam Hussein y ponerse a dar vueltas en Bagdad con un Mercedes. En aquel momento, el que es hoy gobernador del estado Táchila, en aquel momento era alcalde del municipio Libertador, declaró desde Bagdad que Bagdad y Caracas eran ciudades hermanas. Sí. Sí, hasta firmaron un acuerdo de ese momento. Las puertas hacia esta construcción, a este fenómeno, la parte del fundamentalismo islámico, del proceso revolucionario, tienen mucho tiempo tejiendo. Chávez simplemente logró hacerlas realmente evidentes, tangibles. Mientras eso estaba sucediendo, mientras el descaro era total, mientras se veía cada una de estas cosas, la línea de los vuelos directos Caracas-Damasco, después cada uno, el escándalo que hubo con la cantidad de pasaportes, precisamente en la embajada de Venezuela, en Damasco, que salieron con personajes que no tienen nada que ver con Venezuela, y eso generó un escándalo en la propia investigación por parte de los Estados Unidos. Todo eso sucedió hace más de 10 años. Todo eso sucedió bastante, más de 10 años. Entonces, estas realidades se dejaron cultivar. Esas realidades fueron aplaudidas por el mundo. Entonces, hoy estamos viendo simplemente qué es lo que pasa cuando eso lo dejas correr. Gezbolá está presente en América del Sur desde finales de 1980. Llevó a cabo ataques mortíferos. Atentados del 92 y 94 contra Argentina, con 114 muertos, 600 personas heridas. Precisamente en Brasil, Argentina, Colombia y en Venezuela, ha estado presente el grupo terrorista libanés chiita. Sí. Y bueno... Hay que entender siempre a Gezbolá como lo que es. Gezbolá es un brazo armado internacional del proceso de la Revolución Islámica Iránica. Es decir, Gezbolá, la autonomía de Gezbolá es la autonomía que le permita el proceso islámico iraní. Eso siempre se tiene que quedar muy claro. Gezbolá tiene su sede en el Líbano. La mayoría de sus militancias en ejercicio son libaneses. Pero eso es un aparato que opera en base a las órdenes del gobierno de Irán. En Venezuela tienen una altísima presencia en la isla de Margarita y en la sierra de Perijá. Esta es la frontera con Colombia en el Estado Zulia. Entonces, cuando uno quiere poder explicar mucho todo este tipo de conexiones, vamos a ver que allí existe también una vida fuerte de lo que es la guerrilla colombiana en esa frontera. Entonces, esa guerrilla que hace vida allí, que hace vida en Colombia y en Venezuela, tiene muy buenas relaciones con las estructuras de Gezbolá que se encuentran en esa frontera. Entonces, volvemos ahora. Estamos hablando de, en el caso de Venezuela, un país que bajo el gobierno de Chávez calificó de beligerantes y que son una fuerza que tiene que ser reconocida en Colombia. Y hoy tienen como presidente a el guerrillero Gustavo Petro, que fue miembro del M-19, uno de los grupos que azotó Colombia con terrorismo durante tantos años. Es decir, es la misma conexión con estos grupos que van, con los remanentes de los grupos que van quedando, como el ELN y la FARC. Mucha gente saca el hecho de que en el tiempo del M-19 no existía el volumen del narcotráfico o la FARC ejerciendo como tal. Debemos recordar que el M-19 tomó el Palacio de Justicia siguiendo las instrucciones de Pablo Fouarga. Recordé el nombre del analista y periodista que fue amenazado ahora por Gezbolá. Se llama George Chaya. Él es argentino-libanés. Y el grupo Gezbolá hizo llegar una amenaza. Por eso asociaban que estuviese esta gente aquí. Pero esto no es de ahora. Como vos venís explicando, 2008 ya habían sacado informes de Gezbolá y de Irán en Venezuela. O sea que no es algo nuevo. No es algo nuevo. Igual en el concepto de Gezbolá nosotros tenemos que remitirnos a todo lo que ha sucedido durante años en la triple frontera. Esa zona... O sea, es desde la llegada de Chaya. La triple frontera es terrible esa zona. Sí. Bien, vamos para otro lado. Y esta también es una noticia inesperada. Noruega espera que en corto plazo continúen esfuerzos para vuelta al diálogo en Venezuela. ¿Otra vez? Otra vez y continuará y continuará y continuará. Llegaremos a la elección en el 2024, a la elección, gracias al diálogo. Entonces, por supuesto que el diálogo va a continuar. Hoy estamos en una cumbre que hay en Oslo. Y allá se están tomando cada vez más acuerdos para poder avanzar de alguna manera en que el gobierno se vuelva a sentar con este liderazgo opositor que anda a saber a quién representa. Y volver a comprometerse en una serie de vacíos y sentidos para poder llevar al país a un nuevo circo electoral. Estaba viendo que hay informes que dicen que los venezolanos no creen en el gobierno. Pero, por Dios, dicen que nueve de cada diez venezolanos consideran que no hay libertad de expresión. Pero con hacer eso solo no hacemos nada. ¿Y cuándo despiertan? Exacto. Ahí el proceso de despertar y el entendimiento de la realidad venezolana lleva varias cosas que la complican mucho. Ok. Llegamos por fin a parte donde el país logra entender, y cuando me refiero al país vamos a hablar de ese setenta y tantos por ciento del país logra entender, que el gobierno y la oposición son lo mismo. Son una cosa bastante dañina para el país. Entonces, todavía sobre eso hay un gran desconocimiento ideológico, hay un gran desconocimiento del entender de por qué lo hacen, hay un gran desconocimiento en querer comprender lo que significaría si por cualquier cosa sería esta oposición la que viniese a manejar el país. Con eso hay una gran cantidad de vacíos. La población en general no entiende lo que significa, pero sí entiende que aquello no sirve, que el gobierno y la oposición simplemente no sirve. El asunto es que el país todavía no logra ni conectarse con un proceso alternativo, con un ideal alternativo debido al cierre mediático, a este veto a la Venezuela que no está dentro del marco y el juego tradicional del país. Hay una Venezuela que está fuera de eso y por lo tanto está simplemente vetada. No tiene espacio en los grandes medios, no tiene espacio de cómo comunicar una idea. Para más, la idea como tal todavía no es entendida por ese 70% del país, por gran parte de ese 70% del país. Hay una cosa que es el antagonismo constante. Cuando tú te muestras como antagónico al gobierno, listo, ya te brindas aplauso y crees que pueden manejar lo que significa el mañana de un país. Vamos a poner un caso que va a hacer muchísimo ruido muy pronto, que es muy bueno para que la gente pueda entenderlo y quizá hoy voy a dar una visión muy particular sobre el personaje. En Paraguay, el ex arquero de la selección, Chilaver, Chilaver es un hombre que tiene muchos años demostrando una pasión por la política. Es un hombre que ha demostrado él de manera real vocación social, preocupación por el país. No se le puede negar el carácter de querer llevar el nombre de Paraguay en alto, para nada de eso. Y él se ha mostrado antagonista al socialismo. De una manera muy clara, él ha estado muy, muy de frente hacia eso. Y ha mostrado más de una vez que el problema, él no quiere que Paraguay se convierta en Venezuela. Tiene muy claro el asunto de lo que es Venezuela. Recordemos que Paraguay está aquella deuda grande cuando el mismo Maduro fue a Paraguay, cuando se estaba destituyendo a cura apóstata a lujo, e intentó comprar diputados paraguayos para que eso no suceda. Esa es una herida que tiene muy claro el paraguayo promedio que está lejos de la estructura socialista. El asunto es, Chilaver tiene la capacidad para manejar un país mañana. Por ser totalmente antagónico y el discurso claro en contra de aquello, tiene esa capacidad para el país mañana. Eso mucho le ha pasado a Venezuela y es lo que yo siempre defino como el antichavismo. El antichavismo es el sentimiento nacional más grande que ha existido. Es gigantesco. Tanto así que hoy se ve en ese proceso, ese 70% del país, y al antichavismo en ese concepto, entra también toda esa estructura opositoria. Ese 70% del país que rechazaba al chavismo, hoy rechaza al chavismo y a esa oposición. ¿Por qué? Porque terminaron de comprender que son la misma cosa. Antes el antichavismo tenía esa división, estaba la oposición. Pero dentro de ese proceso, de ese antichavismo, está esa oposición que ha sido constantemente funcional a la estructura del gobierno. Que ha participado en el juego democrático, que tiene un comportamiento absolutamente debileta, que todavía cree en algún tipo de salida legislativa, constitucional, cualquier cosa de las mentiras constantes que le han dicho a la población. Y es allí donde está la desconexión de la población sobre el mañana. El asunto es, ¿qué pasa cuando ya yo logré entender que gobierno y oposición son la misma cosa y yo voy a rechazar? ¿Hacia dónde volteo? ¿Qué me está mostrando el país? El país no está mostrando nada. ¿Por qué? Porque simplemente no tienes acceso hacia ello. Y lo que escuchas tampoco te va a gustar, porque si lo que escuchas te ofrece responsabilidad, te ofrece trabajo, te habla de libertad, de libertad, libertad. Si lo que escuchas te dice que te genera un compromiso y una responsabilidad, eso quieres oírlo menos. Quieres oír lo que te diga, no hay ningún problema, vamos a trabajar junto con el chavismo y vamos a desarrollar un festival de mentiras. Las mentiras no van a llevar a ningún tipo de solución. Las mentiras simplemente van a generar debilidad institucional para el mañana. Y ahí vamos a otro caso que se está viviendo en Latinoamérica, que creo que es muy importante resaltar, que es lo que está sucediendo en Ecuador. Por eso es que vamos a buscar toda esa línea de qué es el antagonismo, qué es lo necesario, dónde está la realidad. Lo que se está viviendo en Ecuador, en el gobierno de Lazo, tal como lo calificamos desde el principio, que anunciábamos que Lazo iba a ganar y hablábamos de que el gobierno de Lazo iba a ser un gobierno endeble, poco funcional, podríamos calificarlo como uno de esos gobiernos en pausa, y hasta utilizamos el término que era un gobierno desechable. Hoy está sintiendo todos los embates del proceso revolucionario del Ecuador. Vestido de indigenismo, vestido de cualquiera una de estas cosas, simplemente es parte del proceso revolucionario. El proceso de la revolución ciudadana que encabezó Correa en Ecuador sembró un proceso de institucionalidad dentro de la institucionalidad, penetró todos los espacios de la institucionalidad. Debemos recordar que el anterior presidente del Ecuador, Lenín Moreno, Lenín, fue ministro de Correa. Y en el mismo gabinete de Lazo hay personas que estuvieron vinculadas formalmente con el gobierno de Correa. Es decir, la estructura de la revolución ciudadana está allí y tiene compromisos comerciales, ideológicos, los mismos tres pilares que siempre colocamos con referente para poder decir de qué tiene el proceso revolucionario venezolano. El comercial, el filial y el ideológico. Entonces, todos esos compromisos están en la institucionalidad ecuatoriana. Iban generándole ese proceso de debilidad. En el caso de Bolivia, cuando se extrae a Evo Morales y se ve toda esa realidad, lamentablemente, Lenín Áñez decidió jugar a la democracia. Hoy, hace poco, Lenín Áñez recibió una sentencia de 10 años de prisión por jugar a la democracia. Y eso es lo que hay que explicar de una manera muy clara, para poder entender que el antagonismo, puedes decir lo que tú quieras, pero estás consciente de verdad del fondo del problema para poder saber lo que vas a hacer con ese Estado mañana. Porque ese Estado está penetrado por el proceso revolucionario. Ese Estado está dañado. Ese Estado está podrido. Ese Estado está corrompido. Ese Estado va a quedar en una posición muy, muy frágil. Pretender jugar a la democracia, como hizo Janín, hacer democracia, como la que intenta hacer Lazo. No entender el fondo de qué es un Estado, como lo que pudiese ser el caso de Chilabert. Lo que aseguran son fracasos constantes en este problema. Entonces, el entendimiento ideológico de la situación es lo primero que tiene que hacer lo que venga posterior y de la extracción de los procesos revolucionarios. ¿La población en general va a entender eso? No. ¿Por qué? Principalmente porque se le ha dicho mentiras constantes. Y la gente no tiene noción del riesgo que está viviendo. La gente no tiene noción del Estado de lo que va quedando su nación. No tiene noción de esa increíble debilidad institucional. Y no tiene noción de las increíbles conexiones, nexos y compromisos que tiene esa estructura que en el caso de Lazo hoy ejerce el gobierno o la estructura que estaba. La estructura que en el caso venezolano es la oposición o el gobierno que está. Son estructuras que están absolutamente permeadas, implicadas de una manera total. Lo cual no haría posible en ningún momento darle un mínimo de solidez para un gobierno que tenga que desmontar aquella parada. Entonces, ¿las sociedades pueden encontrar hoy referentes en contra de estos sistemas dentro del juego y el marco democrático? Simplemente no. No existe. Es que el trabajo más difícil está después de Maduro, después de Fernández, después de todos estos populistas. Porque lo dijiste mil veces, Chilabert es un tipo al que admiro profundamente como ser humano, como arquero, pero tiene que tener mano dura y ser un dictador realmente para que esto empiece a funcionar. No puede, bueno, muchachos. Y esa parte no se la dudo, fíjate, por más raro que parezca, esa parte no la dudo, por parte de Chilabert, lo dudo es de la capacidad del ejercicio de gobierno y entendimiento de un Estado. Uno ve una entrevista de Chilabert y uno dice, no la tiene, pues simplemente no la tiene. Ah, uno puede valorar el amor por su país. Sí. Es una cosa que en él es una cosa que resalta. Uno puede valorar el hecho de que puede tener la mano dura suficiente, pero entiendes que es un Estado. Pero eso es algo que me gustaría ver evolución en él para no poder ser tan crítico desde ya al mañana próximo. Y simplemente lo traigo hoy para el entendimiento de lo que sucede cuando nada más decimos, este es el antagonista, este es el que grita contra aquello, vamos, él es el que sabe. No, eso no es así. El problema es bastante, bastante más complejo. Estamos hablando de un Estado, de una nación, de un compromiso con sus habitantes, un compromiso con las responsabilidades que tiene ese Estado para con sus Estados vecinos. En el caso venezolano, para más o menos guardianes de riquezas increíbles, riquezas también peligrosas y delicadas, cosas como el uranio u otros combustibles de grado radioactivo. Es decir, un Estado, un Estado no es una cosa para jugar. Entonces, cuando te ofrecen respuestas dentro del marco de la democracia para un proceso revolucionario, señores, lo que estás poniendo en riesgo es algo muchísimo más delicado que la estabilidad de un gobierno. Estás poniendo en riesgo hasta la integridad física de esa nación. Noel, ejemplo más claro. Mauricio Macri ama a Argentina y quiso hacer las cosas democráticamente. ¿Qué pasó? Volvió a ganar el peronismo, el kirchnerismo, porque jugó bien como un nene bueno que hace las cosas bien y así no se puede. Lo peor es que estás obligado a eso, porque llegaste desde tu lado de la situación. Por eso es que yo siempre le pongo a la gente el ojo frente a este tipo de situaciones tan delicadas. En el caso del resto de los países latinoamericanos, quizás el más cercano a colocar es el ejemplo boliviano, ¿por qué? Porque lo que ya vivió Bolivia en la anterior extracción de Evo Morales ya demuestra lo que se pudiese decir que es una ruptura en el hilo constitucional para los que viven de esa fantasía. En Venezuela, por supuesto, eso se acabó, eso se molió en 1999 con la llegada del proceso constituyente. Y después del 11 de abril quedó claro de que no existe ningún tipo de hilo constitucional en este país. Y que en Venezuela no existe Estado de Derecho como tal, que en Venezuela no existe ninguna de las formalidades, no hay equilibrio de poderes, nada de eso. Todo eso le murió en el 99. Entonces, jugar a la democracia que nos ha hecho Venezuela es un acto totalmente, más allá de ser irresponsable, es un acto de complicidad directa con la estructura revolucionaria. En el resto de los países donde queda todavía espacios de institucionalidad se ven obligados a ese juego. Y esa es una de las cosas más delicadas de lo que le sucede a Argentina, a Paraguay, a Uruguay, que quedan dentro de esa gran reja que es la democracia, dentro de esa gran jaula que es la democracia, cuando el proceso revolucionario ya está dentro de ella. Y ahí vamos a poner el caso de Brasil. El proceso revolucionario penetró de mil y unas maneras en Brasil y penetró con muchísima fuerza dentro del aparato judicial. Nosotros estamos hablando de que un personaje, un personaje como Lula y como Dilma se encuentran hoy en la libertad, a pesar de que salieron y estuvieron vinculados a uno de los escándalos de corrupción más grandes. Solo por el escándalo de corrupción tienes cárcel para años, pero no, ahí están. Y tienen posibilidad de ejercicio político. Y tienen posibilidad de Lula de ser candidato presidencial. Y existe hasta un miedo de manipulación del proceso electoral. ¿Cómo si Bolsonaro va para tres, casi cuatro años de gobierno? Hay que tener esos miedos. Si el gobierno de Bolsonaro ha sido realmente efectivo en el desarrollo tanto social como la respuesta económica de la nación. Si hoy vemos el gobierno de Bolsonaro firmando contratos con Holanda para la venta de aviones de tecnología militar de primera línea. Si estamos viendo este desarrollo de Brasil tan fuerte, ¿por qué hay esos temores? ¿Por qué el criminal tiene libertad política? ¿Y por qué hay miedo al fraude electoral? Porque la revolución permió el aparato. Por más que Bolsonaro haya hecho un gobierno realmente efectivo y ha logrado modificar muchísimos de los factores y en lo particular, yo siento que va a ganar su reelección. Es increíble que se tenga que vivir con ese miedo. ¿Por qué? Porque el aparato entró. ¿Por qué? Porque se ha tenido que hacer las cosas dentro de la jaula de la democracia. ¿Podrá superar este, podrá Bolsonaro pasar este rubicón? ¿Podrá generar, ganar su reelección y poner cada vez más espacios hacia lo correcto? Eso es algo que es realmente difícil de manejar. Y son situaciones que van complicando muchísimo los procesos electorales en general. Ahora vamos a la cabeza del continente, vamos a los Estados Unidos y lo que está sucediendo esta semana y lo que sucedió en las elecciones de aquel momento. Nosotros veníamos de cuatro años del presidente Trump. El presidente Trump tuvo la oportunidad de nombrar a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hoy hay una decisión impresionante de la Corte Suprema de Justicia donde se manda un mensaje muy claro a lo que es el esquema de ser un provida, de entender que hay una locura desatada con esta epidemia de abortos legales. Entonces, el asunto es que toda esta estructura de gobierno, de institucionalidad, de lo que fue Estados Unidos durante mucho tiempo, de la seguridad de su sistema electoral, todo eso se permea, se destruye. Estamos hablando de que el proceso revolucionario está dentro de los Estados Unidos. Sí, sí está. Y por eso es que hay que mirar todo este tipo de cuotas en cada una de esas dimensiones y puede parecer a la gente inconexa estar hablando de ellas y mostrándolas dentro de ese mapa. Pero gracias a un pedazo de la institucionalidad se pudo lograr mantener que una estructura fundamental de los Estados Unidos, como es su Corte Suprema, hoy esté técnicamente enfrentada con la estructura de Congreso y Gobierno. Porque el Congreso y el Gobierno siguen deformando la esencia de lo que es los Estados Unidos, siguen deformando la esencia de lo que es la familia. Pero el Tribunal Supremo ha decidido poner fin a esa locura y está enviando una serie de mensajes y una serie de señales editando sentencias que van en pro de volver a lo que es la conciencia de los Estados Unidos por encima de lo que ha ido penetrando el proceso revolucionario. Pero las decisiones vuelven a entrar dentro del plano electoral. Estamos en este año en elecciones de medio término, este año se elige la mitad del Congreso y un buen porcentaje de senadores. Entonces, ¿cómo queda ese tipo de situaciones cuando los procesos electorales de cada uno de los Estados siguen estando con manchas? Cuando no se ha evolucionado la limpieza de los mismos, cuando los procesos legislativos de cada uno de los Estados han manipulado las leyes electorales de los mismos. Entonces, todo este tipo de cosas van generando una tensión adicional, una pérdida de fe en la democracia, una pérdida de fe en el mismo futuro. Y eso va estimulando deserción, un proceso de apatía y desánimo por parte de la sociedad. La situación que nosotros estamos viviendo es realmente delicada. Y por eso, si podemos tomar una foto de todo lo que hemos hablado, si formamos con pizza cada una de las situaciones que hemos mencionado en cada uno de estos países, en dos monstruos gigantescos como los Estados Unidos y Brasil, un país que ha vivido una preocupación constante desde la llegada del quinceanismo como es Argentina. Con todo lo que está sucediendo hoy en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, si ahora es todo, ya lo vivió Venezuela. Y esto es lo que queda. Nos queda muy poco tiempo, pero ¿nos podés hablar del libreto de Sao Paulo? Del foro de Sao Paulo. El libreto, o sea, seguimos un libreto, el que nos da el foro de Sao Paulo. Sí, por eso quisiera conectarlo con eso mismo que estaba hablando. Esto es lo que queda de Venezuela y esto es una obra del foro de Sao Paulo. Ahora, ¿qué es el foro de Sao Paulo? Es un aparato político criminal. Un aparato político criminal que tiene luz en 1989 después de que es derrumbado el muro de Berlín. Cuando se empieza a desmoronar la estructura soviética, la estructura soviética no puede seguir alimentando a Cuba. Primer punto, no puedo seguir alimentando a Cuba. En aquel momento Lula Silva era el gobernador del estado de Sao Paulo y ofrece un foro, una reunión política, por supuesto, una cosa coordinada directamente con Fidel Castro, de una reunión política para darle inicio a una serie de conversaciones entre partidos de izquierda de todo el continente latinoamericano y de todo el subcontinente latinoamericano y movimientos de izquierda vinculados a la lucha revolucionaria. Entonces, ahí, por supuesto, se incorporan los carteles narcoterroristas de la FARC y el ELN de manera directa con el nacimiento de la estructura del foro de Sao Paulo. Es decir, la izquierda y el crimen juntos en una estructura de manera formal para el avanzar político. Eso hay que tenerlo muy claro para poder siempre preguntarle a los gobiernos que no habían entrado dentro de la lógica revolucionaria y sirvieron de soporte para congresos del foro de Sao Paulo, ¿cómo lo permitieron? ¿Cómo lo permitieron? Porque es una organización que nace de la unión de partidos de izquierda con carteles en narcotráfico. Ellos están muy orgullosos de eso. Lo dejaban muy claro desde el inicio. Participación de la FARC y el ELN en sus conceptos. El foro de Sao Paulo comienza ese proceso y va interconectando una serie de movimientos sociales y partidos políticos y, por supuesto, los carteles en narcotráfico en todo un aparato, buscando y entendiendo la necesidad de ir atacando en varias vías, bajándole un tono a esa constante de lucha armada a la cual siempre Fidel Castro y Che Guevara estuvieron inflamando, pero sí entendiendo que llevaban mucho tiempo en la penetración política, pero la penetración política como tal no había logrado encajar en reales posiciones de poder. Fueron examinando el trabajo que llevaban durante mucho tiempo en esa penetración dentro del esquema académico. Fueron de una vez examinando qué tanta penetración tenían dentro del aparato comunicacional y fueron examinando hasta dónde habían logrado estupidizar a las sociedades. En el caso venezolano, en su momento distintos partidos participaron en la creación del foro de Sao Paulo. Por parte de Venezuela tuvo preeminencia lo que fue la causa R. La causa R es la representación de tres figuras resaltantes para el momento y para el hecho de gobierno después del chavismo. En la figura de Pablo Medina, en la figura de Alí Rodríguez Araque, ya fallecido, y en la figura de Aristóbulo y Sturis. Estos tres dejan la causa R en el momento ya electoral del chavismo y fundan su propio partido, Patria para Todos, para darle soporte a la estructura de Chávez, más o menos con el mismo mensaje que tenían dentro de la causa R, que permaneció del otro lado de la acera. En el concepto internacional del mismo, todos los partidos de izquierda estuvieron empezando a monitorear qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela y cómo era ese avanzar político, esta llegada a través de un proceso electoral de lo que siempre estuvieron buscando con las armas. ¿De dónde vino el capital? ¿Qué lubricó? ¿Qué hizo con los contactos adicionales? Mucho de su capital, por supuesto, vino de la estructura del narcotráfico conductada desde el nacimiento propio del Foro de San Pablo. ¿Dónde vinieron los contactos políticos? Muchos ya estaban hechos en los partidos tradicionales de cada uno de estos países. En el caso venezolano, el chavismo se nutrió con personajes reconocidos de la política nacional de muchísimos años. Personajes como Luis Miquelena, Fernando Peña, Jorge La Barría, José Vicente Rangel. Este tuvo el respaldo hasta en aquel momento del que era presidente de la Universidad Simón Bolívar. Tuvo respaldo de distintos empresarios y, por supuesto, tuvo respaldo de lo que era el principal medio de comunicación de prensa escrita con mayor credibilidad en aquel tiempo del nacional. Es decir, todo ese aparato, por eso es que siempre tenemos que mirarlo más allá de la persona que llega al gobierno. Tenemos que mirarlo más allá de Chávez, Cristina, Correa, Evo, Petro. Tenemos que ver todo el aparato que va rodando, rodando, perdón, cubriéndolo y que forma parte, que va lubricando cada una de las piezas que sean posibles que un gobierno del Foro de Sao Paulo se haga realidad. Que un candidato del Foro de Sao Paulo llegue a este tipo de oposición. Cuando nosotros vemos, en el caso venezolano, lo que fue sucediendo en lo inmediato. Hay un artículo que yo escribo en el 2002, creo que se llama algo de Ya Basta. Y en el artículo hago mención, y es que vamos a seguir permitiendo que el hambre, yo estoy hablando de el hambre, de las riquezas venezolanas en el año 2002, se inviertan en la campaña de Lula para Brasil. Estoy hablando de la campaña de Lula para Brasil. Estoy hablando de una vez en ese artículo de lo que sería la campaña de la vuelta de Daniel Ortega. En ese artículo hago mención a esos dos personajes. Y se ve la estructura, el hilo del Foro de Sao Paulo en aquel momento. Y eso siempre ha sido negado. Una de las cosas que ha permitido que el Foro de Sao Paulo tenga esta penetración es el negar su existencia. Porque su existencia misma compromete a todas las estructuras naturales de nuestras naciones. A las estructuras académicas, comerciales, comunicacionales y, por supuesto, a las políticas. El aparato político de la izquierda penetró todo, absolutamente todo y cada uno de los espacios, haciéndolo en mayor o menor medida. Y todos y cada uno están interconectados con esa figura del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo como representante de esa izquierda carnívora, la cual se apoya en toda esa izquierda vegetariana que se ve reflejada en Internacional Socialista. Por eso es que nosotros no podemos sacar solo el aparato del Foro de Sao Paulo como responsable de ese aparato, tiene esa conexión increíble a través de la Internacional Socialista que hace que gobiernos tan salvajes como el de Evo, como el de Chávez, en su momento que eran evidentemente criminales como el gobierno de Daniel Ortega, pudiesen ser durante muchos años bien vistos en Europa gracias a ese trabajo de la Internacional Socialista. Hoy el Foro de Sao Paulo evoluciona hasta de una manera institucional porque se da el lujo de tener expresidentes montando lo que se conoce como el Grupo de Pueblo y poder tener hasta presidentes activos como representantes. Y ahí está el caso de Alberto Fernández, que es un representante activo del Grupo de Pueblo, que como vemos también es reflejo de esa estructura del Foro de Sao Paulo. Es decir, y sé que puede sonarle a la gente un poco complicado de entender, pero esa reunión, esa necesidad de supervivencia de Fidel Castro en 1989 frente a la ambición política de Lula da Silva y la oportunidad que significaba un personaje como Hugo Chávez, ha hecho posible que nuestro continente, que esta maravilla, que el continente de la esperanza, sea hoy una cosa tan increíblemente absurda, tan delicada, que vivamos constantemente con miedo que cada anuncio electoral signifique el fracaso de Latinoamérica. Lo que me interesaría es que quien te está escuchando simplemente vaya a su computadora o a su teléfono y lea toda la información que hay. Wikipedia, por ejemplo. Y va a ver todo lo que Noel nos dijo y lo que el tiempo no da para que nos diga. Y da miedo. Realmente asusta. Porque sí, los miembros son latinoamericanos, pero también hay movimientos sociales de izquierda, de Europa y Asia, que no tienen voto, pero tienen voz, aunque votan en comisiones especiales. O sea, que tienen voto. Por supuesto. Y son cosas que hay que entender que el foro como gran cañón de distintos tipos de expresiones. Hay una expresión que yo quiero siempre colocar para que la gente tenga noción de lo que significa esto. Hace 10 años, en Nepal, ganó un partido que reivindicaba las banderas del sendero luminoso de Perú. Hay que entender el tamaño del proceso revolucionario. Esa revolución que es una sola. Esa estructura que todas se habían unido a través del asqueroso hilo rojo que es el socialismo. Bueno, Hugo Chávez en el 98 representó la llegada al poder del primer gobierno de izquierda en décadas en América Latina y el primer gobierno de un partido miembro del Foro de Sao Paulo, que entonces era, creo, Movimiento Quinta República. Sí, eso hay que dejarlo claro. El primer gobierno de un partido del Foro de Sao Paulo. Decir que un gobierno de izquierda, y ahí viene el proceso político que nosotros tenemos que aprender a entender. Porque aquí se señala el gobierno de derecha, Acción Democrática, COPEI, y cada uno de estos partidos que pertenecen al Internacional Socialista reivindican la justicia social. Partidos que trabajan la economía a partir del canyacianismo, y que simplemente cada una de sus bases para el ejercicio político dependen del desarrollo, de la repartición de la riqueza, y no de la generación de la misma. Eso no es otra cosa que socialismo. Es decir, antes simplemente era izquierda vegetariana y ahora la izquierda carnívora está de plácemo. Noel, nos pasamos.